Buenas noches, soy Rocío Valenzuela, soy de Deportes 2022. Esta noche tenemos una entrevista a Loren Jara. ¿Cómo estás, Loren? Todo bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, para presentarle, ella es jugadora de fútbol, juega en el club Sol de América y en la selección paraguaya. Bueno, primero agradecerte por esta charla, por tu buena predisposición. Y para arrancar ya con las preguntas, te quería preguntar cómo fue tu año 2021, si nos querés contar un poquito tus actividades, tus logros. Sí, sí. Primero me presento. Soy Loren Jara, tengo 17 años y como mencionaste, juego en el club Sol de América y en la selección. Actualmente en la sub-20. Bueno, mis primeros pasos futbolísticos fueron en una escuela de fútbol de la ciudad donde vivo, desde los 5 años hasta los 12, llamada Tigres FC. De ahí, mi primer fichaje en el fútbol femenino fue en la Universidad Autónoma de Asunción, a los 13 años. Jugué en la categoría juvenil, que sería la sub-18. Luego fui al club Sol de América con 14 años. Volví a jugar en la juvenil, salimos campeonas y así. El 2020 fue la pandemia donde inició todo, el cual estuve convocada en la selección para entrenar por vía SUM, la SUM-17. El 2021 fue un año lleno de logros y nuevas experiencias para mí, porque con 16 años me convocaron para el plantel principal del Club Sol de América para la Copa Libertadores, que fue disputada en Argentina en marzo. Fue una experiencia única y muy nueva para mí. A nivel local, tuve continuidad bastante como titular en el plantel. Fue casi todos los partidos de titular. Y luego tuve mi segunda convocatoria para la Copa Libertadores, y el cual debuté también. Qué bueno, entonces tú, ahí nos ibas comentando un poco tu historia de cómo fue esto del inicio del fútbol, todos los procesos que pasaste. Y bueno, felicitaciones entonces por todos tus logros que venís llevando. Y bueno, por ahí ya comentaste más o menos cómo fueron al inicio de esta actividad. Por ahí preguntarte cómo se lleva el apoyo familiar, los sacrificios que por ahí uno hace en este deporte. La verdad que mis padres siempre me apoyaron en todo momento, porque el primer día que fuimos a esa escuela de fútbol que te mencioné, solo iba a entrenar mi hermano. Y yo terminé el entrenamiento de él y dije, no, yo quiero jugar fútbol, yo voy a entrenar con él, dije. Y al día siguiente ya mí es que ya entrenando. Y mi mamá y mi papá nunca se opusieron, en todo momento me apoyaron hasta hoy en día. Y así. Qué bueno, qué bueno. Es entonces muy importante el apoyo de la familia. Por ahí, bueno, como contabas, primero fue tu hermano y él sigue todavía ahí siendo parte del club, del equipo. Te acompaña seguramente en todo. Así mismo. Ahora mismo está como para iniciar en la sub-14 del Club Suelda América. Ah, bien. Más chico que vos, entonces. Sí. Sí. Qué bueno. Y bueno, contanos a ver un poco de cuál es el aprendizaje que te llevas con tus compañeros, el aprendizaje que te deja este deporte que es el fútbol. Que la unión y la disciplina, la responsabilidad, la actitud, son valores que se notan mucho en cada entrenamiento, en cada partido. Pero que muchas veces es difícil de encontrar en un equipo. Pero cuando eso se solidifica, ya es todo fácil, por así decirlo. Bien. ¿Y cómo fue entrenar vía Zoom? Que nos contaste. Contanos un poquito a ver cómo fue esa nueva modalidad de todo esto virtual. Sí, cuando eso era tiempo de pandemia, era todo cuarentena total, nadie no podía salir. Entonces salió una convocatoria de sub-17. Eso fue con la sub-17. Salió la convocatoria anterior a eso, yo ya estaba convocada a la sub-17. Y se mantuvo la lista con vista a preparación de un sudamericano, pero no se pudo realizar. Y estuvimos entrenando. Había meses que entrenábamos todos los días, con esa ilusión de poder jugar en sudamericano. Bien. Y bueno, ¿qué significa para vos este deporte? ¿Qué significa para vos el fútbol? Sí. Y significa todo, porque es un trabajo, para mí es un trabajo. Y lo mejor es que te guste tu trabajo, que hagas con... O sea, aparte también ver el sacrificio que tienes y luego la recompensa. No sé, me apasiona, me gusta. Sentís que es algo que querés hacerlo de por vida, ya ves, algo tuyo. Así es. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, ¿cuáles fueron tus mejores momentos, tus actividades, durante que empezaste todo el fútbol, que contaste de chica que estás? Por ahí, si querés contar algún recuerdo lindo que tengas. El mejor momento fue cuando salimos campeonas en la categoría SU-18 juvenil con el Club Sudamericano. Y el 2021, así fueron hermosos momentos, desde a principios de años, cuando me enteré que iba a participar de la Copa Libertadores, cuando fue mi debut a nivel profesional local, cuando viajé a Estados Unidos con la Selección Sub-20, y cuando debuté a nivel internacional en la Copa Libertadores. Qué lindo, lindos recuerdos, lindos momentos, que seguramente que van a ser muchísimos más durante toda tu carrera deportiva. Bueno, ¿cuáles son tus principales virtudes? Virtudes. Marca. O sea, lo que a mí más me juega a favor es que yo no siento nerviosismo ni ansiedad a la hora de disputar un partido. Te disfrutas. Sí. Con tranquilidad, con diversión, con responsabilidad. Bien, ¿y te entrenás mucho para los partidos? ¿Descansás? ¿Cómo es tu rutina? Y ahora, por ejemplo, acabé de llegar en el entrenamiento de la Selección. Ah, bien. Sí. Cansada, entonces. Sí, un poco. Bueno, ¿y algún aspecto técnico que te gustaría mejorar? Siempre hay algo que mejorar, pero creo yo que día a día uno va aprendiendo y aplicando en cada pelota, en cada ocasión, por así decirlo. Bien, ¿y cómo te llevas con tus compañeras ahí? ¿Cómo fue? Si ya algunas también hicieron como vos, otras seguramente que ya están hace un tiempo. ¿De la Selección o del pleno? Sí, sí, sí. De las dos. Bastante bien. En ambos lugares, bastante bien. Soy muy abierta. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son tus planes a futuro, tus objetivos para este año nuevo? Seguir y llegar lo más alto posible en un futuro, llegar a poder ser una grande figura a nivel de fútbol femenino, y por qué no soñar con ser una de las élites a nivel mundial, como Alex Morgan, Marta, la que es de Brasil, y cosas así. Qué lindo, qué lindo. Sin duda, seguro que se te va a dar, porque se nota que es algo que te apasiona, es algo que te gusta. Así que, bueno, quería agradecerte por tu tiempo, por tu buena predisposición. Y bueno, gracias. No es nada, gracias a ustedes por el espacio, por tomarse el tiempo de saber de mí. Bueno, gracias, que sigas bien. Gracias a vos. Cualquier cosa las ordenes. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.